de frente al público. Dale, papá, vamos. Ya está grabando. Bueno, aquí este... ¿No te molesta? Págalo, págalo. Págalo, págalo un momento. Aquí vivo esta noche, aquí en el barrio de Montegrand, de frente al Club de Leones, de Cabo Rojo. Esto está totalmente lleno. Hay un promedio de 2.500 personas. Yo les voy a cantar una canción que dice... Ahí está. Ahí va. Vamos. La que te gusta, sí, la más que te gusta. Silencio, por favor. Nos fuimos. Bueno, yo les voy a cantar una canción. Espérate, yo estoy repartiendo comida aquí ahora. Dale. Ya, vengan acá para que... a las nenas. Dale. Voy contigo, donde quiera que tú vayas, estarás conmigo. Donde quiera que yo esté... No sé nada. Y nunca, nunca dejaré de amarte. Tú nunca me podrás olvidar. Porque iré contigo, donde quiera que tú vayas, estarás conmigo. Papá. Papá, está hecho. Donde quiera que yo esté... Mira, se cae el pollo. Nunca, nunca dejaré de amarte. De amarte. Tú nunca me podrás olvidar. Porque iré contigo, donde quiera que tú vayas, estarás conmigo. Donde quiera que yo esté... Donde quiera que yo esté... Nunca, nunca dejaré de amarte. Tú, tú nunca me podrás olvidar. Donde quiera que yo esté... Una, otra, 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 otra. Toma, otra, 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 otra. Silencio, silencio. Antonio, hola. Suelito, suelito. Sandojo, suelito... Quiero emborrachar mi corazón para olvidar un falso amor. que más que amor es un sufrir y aquí vengo para eso ay, pa' borrar antiguos besos de los besos de su boca si su amor fue flor de un día a todo el mundo, a todo el mundo, eh que causa siempre mía esta cruel preocupación quiero emborrachear mi corazón para olvidar un falso amor más se le vuelvo a recordar estaría de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca ya, linda ya, me he pensado así de sentirme abandonado y pensar que otra a su lado pronto le hablará de amor hermano, yo no quiero arrodillarme ni pedirle, ni llorarle ni decirle que no puedo más ay, vivir desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud de hecho, papá llora mi alma de fantoche sola y triste esta noche noche negra y sin estrellas si las copas traen consuelo aquí estoy con mi de pelo para ahogarlas de una vez quiero emborrachear mi corazón para olvidar un falso amor y más le vuelvo a recordar de hecho, papá de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego tu respiación va, va, va todo va a Facebook todo sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor hermano yo no quiero arrodillarme ni pedirle ni llorarle ni decirle que no puedo más ay, vivir desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas ay, de mi juventud ay, de mi juventud ay, papá de hecho ahora sí se quemó agua, agua agua, tienes el agua ay, yo no me voy de aquí hasta que no me boten hoy perdona el salio no, bien bueno ay, que verdad Rafi tiene camas ahí, oídate pero dale, dale, este barco ¿quién yo, papá? yo tengo una casa amiga allá ¿dónde? él tiene una cuña en casa yo tengo una casa allá también pero... sí, está bueno ahorita pero... él tiene una king en su casa tiene una smola ahí no, no, yo tengo... yo tengo una casa madre, me descanza grabando oídate con aire, papá una cara que me ha ido, ¿verdad? ¿quién más canta por ahí? 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 el aire acondicionado que en freya está Antonio, pues dice que quiere ahora que se quede todo contigo es que Antonio, este... si no es con Jafi no quiere descansar para grabar todo esto a mí y eso espérate, marito yo sé que ahorita no la quiere ¿cuándo la pago? ¿y tú estás grabando todavía? sí ajá ahí queda todavía un montón no, que si tú estás grabando todavía deja ver apuesto que sí no